bienvenidos a este sexto día de sitio de Jericó Mater Fátima pues recordarles a todos que estemos en estado de gracia para estas oraciones y nos entreguemos con amor y humildad a nuestro señor para que él actúe ofrecemos estas este sitio de Jericó por las intenciones iniciales por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios es nuestro nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo junto con las intenciones generales las especiales de Mater Fátima también entregamos en silencio las intenciones particulares de cada uno de nosotros a nuestro señor iniciemos pidiendo a Dios nos ayuda a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación siguiente primer muro nos ubicamos como criaturas de Dios todos te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan el amor mundano con el amor divino dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia amén ofrecimiento todos Padre Celestial unido a todos los que participamos en este sitio de Jericó te agradezco seas un padre generoso y nos hayas dado la fe en ti en tu hijo Jesucristo y en tu santo espíritu en el nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre por intercesión de la Santísima Virgen María de los ángeles de los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael el ángel protector de nuestra nación de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios de San José castísimo esposo de la Virgen María los santos y de las ánimas del purgatorio te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí en los míos en mi país México y el mundo te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó y nuestras familias así como los medios de comunicación que estamos usando seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción todos ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa actos de construcción todos señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco mi vida obras trabajos sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volver a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén comunión espiritual todos creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén oración por las ánimas del purgatorio todos padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio por los pecadores del mundo por los pecadores de la iglesia universal por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea siguiente segundo muro nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a dios todos te ruego padre celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de jesús el egoísmo con la auténtica generosidad la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad y concédenos perseverar con tu gracia amén salmo 50 miserere misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre mi presente mi pecado contra ti contra ti sólo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa o dios créanme un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre o dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmularán novillos petición de perdón santísima eternidad siento dolor por mí por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje de mi país y del mundo que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento palabra obra y omisión por los de mi familia por los de todos los que estamos rezando este sitio de jericó por los de mi nación y los del mundo entero todos por no amarte señor sobre todas las cosas y por callar apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo por haber caído en creencias contrarias a ti por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica vivirla mediocremente avergonzarnos o renegar de ella perdón señor perdón por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos da y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma perdón señor perdón por no predicar el evangelio el bautismo el arrepentimiento la confesión y el perdón de los pecados no buscar que todos seamos tus discípulos y no reconocer que sólo tú eres el camino la verdad y la vida y que nadie va al padre si no es por ti perdón señor perdón por las veces que hemos tomado tu nombre en vano por no responder debidamente a la vocación la que nos has llamado ni cumplir nuestro deber de estado perdón señor perdón por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto por recibir la eucaristía en pecado grave o indignamente por las ofensas a la virgen maría y a personas lugares o cosas santas por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el halloween por caer en simonía y por no cumplir los mandamientos de la iglesia perdón señor perdón por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres a nuestro cónyuge a nuestros hijos y a nuestro prójimo perdón señor perdón por no defender siempre la fe católica la vida el matrimonio la procreación la familia la pureza la libertad y la paz según tu voluntad por las veces que hemos descuidado a nuestra familia cuerpo salud y alma o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar o hemos sido motivo de escándalo y por vestir indecentemente sobre todo en tus templos perdón señor perdón por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros perdón señor perdón por las veces que hemos robado hemos desperdiciado tiempo dinero alimento y palabras y hemos codiciado bienes ajenos perdón señor perdón por las veces que hemos mentido engañado no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio perdón señor perdón y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como pecado lo confesemos y lo reparemos en especial por no permitir que tu espíritu santo nos guíe por todo esto perdón señor perdón nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que nos recibas como el hijo pródigo que arrepentido retorna a su padre envía nuestro espíritu santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más amén las oraciones de reparación dadas en fátima se recomienda rezarlas en cados o de pie como puesto que nos lo enseñaron así el ángel custodio de portugal a los a los pastorcitos de de fátima incluso el ángel los invitó a postrarse con la frente hacia el suelo todos dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el santísimo sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Hoy siendo sábado, contemplamos los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a rezar en este sitio de Jericó, el Padre Néstor de las Aves Marías del Santo Rosario, en latín, quien se una en oración puede rezarlo en español simultáneamente. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta et humilieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta et humilieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta et humilieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula seculorum. Amén. María, mater gratia, mater misericordiae, tú nos a vos te protege, et hora morte isúchite. Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra Patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Tercer muro. Pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu. Todos. Te ruego, Padre celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. El deseo mundano con el desapego del mundo. desobedecerte con la obediencia a tu palabra. La inconstancia con el deseo constante de ir al cielo. El olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno. Vení, creator, espíritus. Todos. Ven, espíritu creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su espíritu. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Pater Nostra, que es Incelis, santificetum nomentum, adveniat regnuntum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra, panen nostrum cotidianum da nobis odia, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de victoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, set liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Fili, et Espíritu y Santo, sicuterat et principio et nunc et semper. En in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Ofrecimiento a la Santísima Virgen, todos. Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en Urión, en unión del ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial, en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo y del mundo, contra el sagrado corazón de Jesús y tu inmaculado corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia, en la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José del Papa León trece. Todos a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísimo esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al ángel custodio de San Padre Pío de Petril, China. Todos, oh santo ángel custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Todos, ángel del Señor que eres mi custodio, puesto que la divina providencia me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie derecho. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Pater noster qui es in celis, santificetum nomen tum, adveniat regnuntum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, cotidianum da novis odie, et dimite novis de vita nostra, sicut et nos dimitimus da vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, sed liberanos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Fili, et Espíritu y Santo, sicuterat et principio et nunca et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Cuarto muro. Nos protegemos y nos sellamos. Todos, te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, el deseo de discusión con la práctica de la paz y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. Todos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la preciosísima sangre de Jesucristo. Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a tus hijos de esta nación, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Todos, selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre nosotros algo contrario a ti. Selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Selles nuestro trabajo, nuestros bienes y nuestras manos para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y en beneficio de los almas. Selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño, quede sanada. Selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Selles nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según tu voluntad. Amén. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero. Especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús en el templo. Sin duca, sin tentaciónen, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominos tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tuyesus. Sancta María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tuyesus. Sancta María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatóigus. Nunca e ti nora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatóigus. Nunca e ti nora mortis nostre, amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunca et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Mater Grazie, Mater Misericordiae, tu nos a vos te protege, et ora mortis ucipe. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra Patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Quinto muro. Protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. Amén. La vanagloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez. Los excesos con el dominio personal. El falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti y tus cosas. La vana diversión terrenal con el deseo de la eternidad con Dios. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. De pie. Renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe. Todos. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas, tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José custodio y protector de la Sagrada Familia y de la Iglesia, y de todos los santos de Dios. Hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios. Y si es sacerdote y mi sacerdote y mi sacerdote, renuncio y rechazo en mí, en mi esposa, en mis hijos y en mi linaje. Y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno, por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo, contra la soberanía de Dios, contra mí y mi familia. Y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de este país, México y del mundo, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado de fuera de nuestro país y del mundo. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Quinto misterio, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filii, et Espíritu Santo, sicut erat et principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva a nuestra patria y conserva a nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La asedia o pereza espiritual con la fortaleza. Caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes. Inducir a pecar con el deseo de salvar almas. Las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. De pie, acto de renuncia personal. Todos, Santísima Trinidad, unidos a la corte celestial, y por el poder infinito del santo nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su precisísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José. Oraciones para todos los días. Los ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María, y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos santos. Renuncio, rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia y la gracia del prójimo, y la desesperanza en la misericordia de Dios, aún en peligro de muerte. Los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, y los que se derivan de ellos. Continuamos las oraciones del día 6, página 15. Día 6, renuncio, rechazo, toda forma de espiritismo, adivinación, consulta de muertos y juegos misteriosos, la Ouija, Charlie Charlie, juegos con lápices, channeling, lectura de cartas, horóscopos, carta astral, manos, café, números, caracoles y runas, radiestesia de péndulos o varas, y cualquier otra práctica similar o relacionada, tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos, toda expresión y asociación anticristiana, como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo, y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Todo tipo de maleficio y forma de ocultismo, y todo espíritu que no venga de Dios y que no mencioné. Continuamos a las oraciones para todos los días, página 16. Renuncio, rechazo, toda acción y omisión, que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal, en mí o en otras personas. Todos. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules y quemes con el fuego del Espíritu Santo, los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos, en mí y en los míos, y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente. Y le pido a San Miguel Arcángel, los envía a los pies de tu cruz, donde venciste al mal y nos salvaste. Amén. Continuamos de pie. Profesión de fe, credo de los apóstoles. Todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos, con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y, siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Las siguientes oraciones, hincados, sentados o de pie. Oración de intercesión para que Dios nos sirve libre de todo mal. Ya que Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, todos, confiados te pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la Corte Celestial, que nuestra familia, país, el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó seamos librados del maligno y todas sus huestes, del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia, de la falta de control y dominio de sí, temor, inconsciencia, irrealidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas, de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo y amargura, de la sociedad, miseria, desorden y de la dependencia de otros para ser feliz. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia y transhumanismo, de los traumas durante el embarazo y la infancia, de la división de la familia y de la sociedad, y de toda mala amistad. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consegraciones al mal y de cualquier mal oculto, de la invocación y evocación a espíritus cósmicos, espías vigilantes y a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoteísmo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Todos, Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia y todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro postulado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumpla en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto, en tus manos comenamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima en el parto, en tus manos comenamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto, en tus manos comenamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este distierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce, virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siguiente. Séptimo muro. Agradecemos a Dios por su ayuda. Todos, te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das. El dudar de ti con el gozo de creer en ti. La falsedad o hipocresía con la verdad. La obstinación por el pecado, con el temor a ofenderte y el arrepentimiento. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Letanías Lauretanas, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso insignia vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insignia devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos. Ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros, reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros, reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros, reina de la familia. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros. Siguiente. Octavo muro. Entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida. Todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en ti. La infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Y concédenos perseverar en ellas con tu gracia. Amén. Oh, Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción y desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto. Y ven ya aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Conclusión de Rosario. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, pues con mucha fe y en silencio, entregamos a Dios estas oraciones. Para que derrumbe los muros que nos están afectando, representados en las intenciones de este sitio de Jericó. Nos entregamos en silencio y pues acompañados del sonido de Shofar, el sonido bíblico descrito en Josué. Gracias. 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 Oraciones finales de agradecimiento a todos. Dios, Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos sella a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias. Dios, Santísima Trinidad, dirija nuestras acciones, dirija nuestras acciones y aumente en nosotros la humildad. Pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo mal o venganza de él queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Sagrados corazones de Jesús y de María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles de Dios, a San José, castísimo esposo de la Virgen María, a los santos y a las ánimas del purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración, y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi fila al afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos por el Papa, para que guíe a la iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, reza tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Pues primeramente, Dios, mañana los esperamos para concluir el día séptimo del sitio de Jericó, Mater Fátima. Y pues para que Dios derrame muchas gracias en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Dios los bendiga.